Remedio para recuperar la voz ¿Has perdido la voz y no sabes qué hacer para recuperarla? No te preocupes, porque en este video te presentamos algunos remedios caseros y naturales que te ayudarán a recuperar la voz de manera rápida y efectiva. Utiliza la miel y limón La miel y el limón son conocidos por sus propiedades calmantes y suavizantes en la garganta. Solo mezcla una cucharada de miel y el jugo de medio limón. Lo haces en una taza de agua caliente y bebe lentamente. Puedes repetir el consumo de este remedio varias veces al día. La infusión de jengibre El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que lo hace ideal para tratar problemas de garganta. Prepara una infusión con una cucharada de jengibre rallado en una taza de agua caliente y agrégale miel a tu gusto. Bebe dos o tres veces al día. El té de salvia La salvia La salvia contiene propiedades antiinflamatorias y astringentes, lo que puede ayudar a reducir la inflamación en la garganta. Para consumirlo, prepara una infusión con una cucharada de hojas de salvia en una taza de agua caliente y agrégale miel al gusto. Bebe dos o tres veces al día. Realiza gárgaras de agua salada Las gárgaras de agua salada pueden ayudar a reducir la inflamación y eliminar las bacterias en la garganta. Para aplicar este remedio, mezcla una cucharada de sal en una taza de agua tibia y realiza gárgaras durante unos 30 segundos. Repite varias veces al día hasta lograr el alivio. Y no te olvides del descanso vocal. A veces, la mejor solución para recuperar la voz es simplemente descansar la garganta y evitar hablar en exceso. Tómate un tiempo de meditación, de reflexión y un poco de silencio. Intenta no hablar en voz alta y evita los ambientes ruidosos. En esta situación, lo importante es recuperarte lo más rápido. Por lo que también es importante mantenerte hidratado bebiendo agua regularmente para evitar la sequedad de tu garganta. Recuerda que estos remedios pueden ser muy efectivos para tratar problemas de voz. Pero siempre es importante consultar con un profesional de la salud si los síntomas persisten o si empeoran. Además, estos remedios no deben sustituir al tratamiento médico. Debes seguir las instrucciones recomendadas por un especialista. Espero que esta información te sea de utilidad y que te recuperes pronto o lo utilices cuando sea necesario. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!